Muy bien, vamos a hacer un problema clásico. Tenemos aquí una polea, bueno no lo pone, pero bueno, esto está colgado del techo y tenemos dos masas. Entonces en un primer apartado nos piden cuánto tiene que valer esta masa para que esto esté en equilibrio y en el segundo, si añadimos aquí 12 kilos, 12 extra, bueno, pues cuál será la aceleración angular y las tensiones. O sea que en principio esto va a estar quieto y luego al añadir esta masa, pues esto va a tener una cierta aceleración angular en este sentido. Muy bien, como me están pidiendo una masa para que esto esté en equilibrio, pues para nosotros equilibrio significa suma de fuerzas igual a cero en todos los objetos y suma de torques igual a cero. Por tanto, es un problema de dinámica, voy a dibujar los diagramas del cuerpo libre y luego la ley de Newton para la traslación y la ley de Newton para la rotación. A partir de aquí veremos cómo imponemos las condiciones de equilibrio. Entonces empezamos por el primer objeto, vamos a empezar por 1, este va a tener un peso que es M1G y una tensión que va a llamar T1, porque pertenece a esta cuerda. Luego vamos a tener la masa 2, que también va a tener su peso hacia abajo y una tensión que vamos a llamar T2. Y luego tenemos el sólido rígido, que tiene aquí como dos círculos concéntricos. En uno estamos viendo la misma cuerda, como no hay masa entre medias entre este punto y este punto, pues esa tensión es la misma. Y por el otro lado, de nuevo, como entre este punto y este punto no hay masa, la tensión es la misma, tendremos T2. Y aparte, pues tendremos aquí, voy a ponerlo así más largo, aunque no tiene por qué ser así, el peso de la polea y la reacción con el techo, que es lo que le mantiene quieto. Si yo no pinto la reacción, tendría una masa con tres fuerzas hacia abajo, pues la polea se caería. Para que no se caiga, pues tengo aquí un vector enorme que compensa a estos otros tres. Muy bien, pues ahora escribimos la ley de Newton. Empezamos por la ley de Newton de la traslación. Para el objeto 1, pues tendremos, bueno, vamos a ponerlo al revés, adelantándome a luego, ¿vale? Así que este alfa positivo va a definir torques positivos los que lo hagan girar así. Así que en este caso, esta bajaría más adelante, voy a poner simplemente M1G menos T1, igual a M1 por A1. Como estamos buscando la condición de equilibrio, es decir, para que no haya aceleración angular, bueno, pues este tampoco se va a mover, de que esto será igual a cero. Para esta masa, si subiese, pues tendríamos, o sea, si se acelerase hacia arriba, T2 menos M2G igual a M2 por A2, y de nuevo, si no queremos que rote, pues si no rota la polea, estos no se mueven, pues esto es cero. Y para el sólido rígido, tendremos la reacción hacia arriba menos las dos tensiones menos el propio peso de la polea, igual a masa de la polea por aceleración de la polea. Pero de nuevo, como en este caso y en todos los apartados, esto es un punto que está clavado al techo, pues esto va a ser cero. Y luego tenemos la línea de Newton de la rotación. Como estamos viendo el movimiento respecto a un eje fijo que está en el centro de la polea, pues calculo los torques respecto a este punto. Si esto es positivo para mí, o sea, más alfa, pues T1 va a crear un torque positivo, que será T1 por la distancia al eje, que es R1, por el seno del ángulo que forma este vector morado, o sea, púrpura, rosa, con este T1, así que por seno de 90. Y lo mismo para este otro. Este va a crear torque negativo porque a él le gustaría hacerlo girar así. R2, y esto será el momento de inercia con respecto al eje, por alfa. Como esto está en equilibrio, pues esto será igual a cero. Entonces ya tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones. Así que resolvemos y ya tendríamos el primer apartado. Con eso podemos calcular lo que nos interesa, que es esta masa. ¿Cómo despejamos? Bueno, pues cada uno como pueda. Lo más cómodo es eliminar las tensiones, sustituir y ya está. Si lo hacéis, pues nos queda M2 igual a 72 kilos. Muy bien, pues ahora cogemos M1 y le sumamos 12, de tal manera que son 24 más 12 kilos igual a 36 kilos. Como esto estaba en equilibrio, si ahora le añadimos esto, pues esta va a ganar, así que como decía, esto va a generar un movimiento de rotación. La buena noticia es que el diagrama al cuerpo libre no cambia. De hecho, este análisis no cambia. Lo único que tenemos que cambiar es que ahora las aceleraciones ya no son cero. Es decir, esto que hemos tachado aquí ya no lo podemos tachar. Lo mismo por aquí. Lo mismo por aquí. Bueno, esto sí, pero vamos. Y lo mismo por aquí. Vamos a borrar un poquito más. Así que tenemos aquí, como habíamos dicho, M1 por A1. Aquí M2 por A2. Esto sí que es cero porque el eje de la polea no se mueve. Y esto será el movimiento de inercia con respecto al centro del disco por alfa. Para un disco de radio R lo conocemos, pero en este caso no es un disco de radio R. Simplemente es un dato que nos tiene que dar porque no sabemos cuánto vale. Son 40 kilogramos metro cuadrado. Muy bien. Contamos ecuaciones incógnitas. Estoy liándolo aquí. Contamos ecuaciones incógnitas. Tenemos una tensión, esta aceleración, esta otra, esta otra tensión, M4, la reacción 5 y alfa 6. Aquí nos faltan dos ecuaciones más. Del rozamiento no aprendemos nada porque no hay traslación. O sea que hay traslación sobre una superficie. De trabajo de energía no me voy a meter porque no me están pidiendo velocidades. Y el problema de la energía es que tiene la cinética. Así que tendría que calcular velocidades que no me han pedido. La cantidad de movimiento, fijaos que en el eje X se conserva, pero no es nada interesante porque todo el problema es vertical. Y en el eje Y no se conserva. Así que lo único que me quedan son las ligaduras más la cinemática. Entonces vamos a analizar las cuerdas. Vamos a borrar un poquito. Bien. Aquí tenemos una cuerda y eso lo que hace es vincularnos lo que le pasa a este punto, por ejemplo, con este punto. Cuando tenemos una cuerda, vamos a llamar a esto 1 porque está en la masa 1 y a este punto vamos a llamarle A. Pues la velocidad en módulo de A es igual a la de 1 y la aceleración tangencial de 1 es la aceleración tangencial de A. Este como se mueve linealmente, pues su aceleración es solo lineal. Pero este como gira, este punto de contacto, pues tiene aceleración tangencial y normal. Esto en cuanto a la ligadura. Por el otro lado, lo mismo, ¿no? Si llamo a este punto B y a este punto 2, pues tendremos la velocidad de B es v2 y la aceleración tangencial de B es la aceleración de 2. Problema, que he metido dos nuevas incógnitas. Así que me queda la cinemática del sólido rígido. Y aquí puedo hacer dos cosas. Me voy a la fórmula general. Por ejemplo, puedo decir la aceleración de A es la del centro de la polea, que está en reposo y en equilibrio, en ese punto. Más alfa por el vector que conecta O con A menos omega al cuadrado con O por A. Esto es la aceleración normal de A en vector y esto es la aceleración tangencial de A en vector. En este caso, si suponemos que alfa tiene este sentido, pues tendríamos algo así. La aceleración tangencial de A, que es como decimos, alfa por O A, será alfa por el vector K, vectorial menos R por el vector I. K por I es J, así que esto nos queda menos alfa por R por J. Es decir, va hacia abajo y en módulo vale menos alfa por R. ¿De acuerdo? Esa es una manera segura pero lenta de hacerlo. La otra manera es, conocido el CIR, la aceleración tangencial de cualquier punto va a ser alfa por la distancia al CIR. En este caso, como es eje fijo, el CIR es el centro de rotación. Así que simplemente podemos decir que la aceleración tangencial de A es alfa por, como aquí he llamado R, pues sería alfa por R1. Y la aceleración tangencial del punto B es igual a alfa por R2. Así que combinando estas expresiones de la cinemática al sólido rígido con estas ligaduras, añadimos aquí dos nuevas ecuaciones. Para que me quepan voy a borrar este cachito. Entonces tenemos, de esta primera, A1 va a ser igual a alfa por R1 y de esta otra, A2 igual a alfa por R2. Y ya tenemos seis ecuaciones con seis incógnitas. Para resolver, pues mi truco favorito es coger la cinemática y sustituirla inmediatamente, con lo cual nos va a quedar. Bueno, esta ecuación no la voy a usar porque no me piden la reacción, pero bueno, eso pide las tensiones. Tendremos, primera ecuación, M1G menos T1 igual a M por A1 y A1 lo sustituyo. Así que M1 por alfa por R1. De la segunda, T2 menos M2G igual a M2 por A2 que va a ser alfa por R2. Y de la del torque, T1R1 menos T2 por R2 igual a el momento de inercia que es dato por alfa. Ahora ya tengo solo tres ecuaciones con tres incógnitas y las resuelvo como pueda. En este caso no es tan fácil sumarlas porque tenemos aquí radios distintos. Así que mi consejo es que sustituyáis números y llegaréis a la siguiente solución. alfa igual a 1,4 radianes por segundo al cuadrado. T1 igual a 0,29 kN y T2 igual a 0,75 kN. Y ya está, problema resuelto. Esto va a ser bastante sistemático en todos los problemas de sólido rígido. Aunque calculemos aceleraciones, nadie nos va... Igual que en dinámica de la partícula podríamos salvarnos, podríamos evitar la cinemática. En este caso la cinemática va a ser siempre inevitable porque cuando tengamos un sólido vamos a tener que relacionar velocidades y aceleraciones en distintos puntos. Y en este caso siempre que haya cuerdas pues tenemos una ligadura. Así que bueno, problema resuelto.